La Ceremi del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía, a través de su plan de descontaminación del aire, te informa que el pronóstico de calidad de aire para Temuco y Padre de las Casas para hoy es alerta. Sigue las recomendaciones y restricciones dispuestas para este día en www.airetemuco.cl y contribuye a mejorar el aire. Respirar un aire más limpio es tarea de todos. Chile lo cuidamos todos. Ministerio del Medio Ambiente. Gobierno de Chile. Hola amigos, soy Mario. A sus tiempos me seguirán por venderle un palito a un caballero. Pero este invierno los invito a que viralicemos la prevención. Si una bobita o niño presenta respiración dificultosa, se le unen las costillas a respirar, tiene los labios morados o fiebre, llévela al centro asistencial más cercano. Si tienen dudas sobre los síntomas, llamen a Salud Responte a 600 360 7777 o infórmense en www.minsal.cl Este invierno viralicemos la prevención. Chile en marcha. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. El Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel de la Universidad de la Frontera cuenta con acreditación institucional. Con 11 carreras técnicas de nivel superior con alta empleabilidad estrechamente vinculadas con el mundo laboral y el sector productivo de la región y el país. Estudia con nosotros en Temuco y Angol. Ven al Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel de la Universidad de la Frontera. Somos el CPT de la UFRO. Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Deportes de Temuco no pudo ante Magallanes en San Bernardo. El pijilla se prepara para recibir este sábado a Santiago Wanderers en el Estadio Bicentenario Germán Becker. En minutos será presentado Hugo Droguet de Ocares en el elenco de la Arocanía. La Universidad Católica se consolida como el líder del campeonato. Curico Unido venció por primera vez en su historia Colo Colo en el Estadio Monumental. Y la Universidad de Chile cesó de sus funciones al ex técnico Alfredo Arias. Repasamos lo que dejó la decimosecta fecha del campeonato en primera división. Equipos de la Araucanía que participan en los play-offs de la Liga Saesa lograron importantes triunfos en condición de local. A Betemuco tendrá que viajar este fin de semana hasta Puerto Montt, mientras que Lautaro deberá trasladarse hasta la ciudad de Osorno. El balonmano hizo historia al vencer por 32 a 29 a Brasil y luchará por la presea de oro. Tomás Barrios se quedó con medalla de plata en tenis. Repasamos lo que ha ocurrido con los Juegos Panamericanos en Lima 2019. Tenis, golf, automovilismo y mucho más en esta nueva emisión de Ufro Deportes en jornada de lunes 5 de agosto. Ufro Deportes por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 14 horas con 10 minutos. Damos inicio a una nueva emisión de Ufro Deportes con la expectativa de la presentación de Hugo Droquet que será en unos 5 a 10 minutos más en el complejo ubicado Camino a Labranza. Don Francisco Hermosilla, ¿cómo estás? Hola Raúl, el saludo a la gente el día de hoy. Se ve un poco más vacía la mesa, hace falta, se extraña a Fabiana, a Juan Pedro, que habitualmente se encuentran acá con nosotros, pero se encuentran allá en el complejo M11 y como tú lo decías en pocos minutos ya presentar, ¿será el último refuerzo de Deportes de Muco? A lo menos ya estaba asegurado que es Hugo Droguete, yo creo también para venir a arreglar, más que arreglar, darle una nueva alternativa al técnico en una posición en la cancha en la cual aún no encontraba al intérprete perfecto. Pasó Requena, pasó Ábalos, ahora último Johan Fuentes. Entonces, el salto de calidad lo deberá dar Hugo Droguete y esperemos que, sobre todo con el ritmo competitivo que viene, debiera aportarle algo más a Deportes de Muco. Ahora con la llegada de Droguete, el mensaje es claro por parte de la dirigencia de Deportes de Muco a Hugo Vilches, hay que ascender, como sea. Yo creo que el mensaje se dio todo el año en base a la calidad de los refuerzos, pero hay muchas lesiones, por ejemplo Pedro Morales, lo propio con Sebastián Pinto, los intérpretes no han dado ese gran salto, sino que se han mantenido ahí, son jugadores quizás que están jugando por el hecho de ser más reconocidos por su carrera futbolística, pero que en Temuco no han podido dar ese salto. Quizás Pedro Morales, en su momento cuando fue titular y jugaba junto con Jonathan Requena, marcaban en momentos la diferencia, pero las lesiones a Pedro Morales le han afectado y bastante. Pedro Morales que está en el proceso de recuperación. Ahora esperemos que con Droguete no pase lo mismo, que caiga en lesiones y se convierta también en uno de los jugadores que quede descartado como lo ha sido la tónica en Deportes de Temuco. Sí, yo creo que refrendado de sobremanera con el rendimiento presentado el día sábado ante Magallanes, yo creo que cuando uno hacía la proyección, sobre todo en esta segunda rueda, partidos en los cuales Deportes de Temuco debía abordar y sacar ya sea una victoria o a lo menos un empate, era precisamente este partido. Uno observa cómo se dio la fecha, que la tenemos acá, la podemos revisar después en un par de minutos más, también tenemos a la noche mucho que comentar, pero este era el partido y sobre todo en las condiciones en las cuales ha sido la fecha Deportes de Temuco podría haber abrochado incluso el liderato, perdón, habría quedado a un punto de Cobreloa que fue el único que aprovechó, de hecho, haciéndose cierta esta fecha al ganarle a la Serena, pero los demás, lo que perdió, por ejemplo, Puerto Montt con Santiago Mólin, que creo que también para Puerto Montt era la gran opción para mantenerse en la parte alta y sacar ventajas junto a Cobreloa de los otros equipos. Lo vamos a estar revisando, pero sin duda que el partido del día sábado termina dejando nuevamente más dudas que certezas sobre cómo afronta el técnico de los partidos, porque, a ver, uno cuando contrae normalmente un técnico asume una cierta filosofía de juego, una idea de juego, pero estar rotando o variando la forma de afrontar el partido de forma total, en base al rival al cual vas a enfrentar, yo creo que es un poco el riesgo que corres, por ejemplo, con estos partidos del día sábado, correr tan, ser un poco tan timorato al enfrentar a Magallanes, que su principal arma era Allende. Allende y el contragolpe. El contragolpe. Magallanes no es un equipo protagonista que salga a proponer, tampoco. Y eso indica el lugar de la tabla en la cual está, y la semana pasada, por ejemplo, que perdieron de San Luis. Exacto. Bueno, ahora ha salido de los últimos lugares, pero no es uno de los grandes rivales que tiene la división, entonces ahí se encuentra un poco el problema. Yo creo que la cancha al final, se sabe, está mala, pero está mala para los dos. Exacto. Ninguno de los dos va a ser un buen juego, pero Temuco, a nivel de arresto individual, puede sacar mayores ventajas, y la única, o la gran oportunidad de peligro que tuvo, realmente fue la de Alfredo Ábalos, que ya iba rozando la media hora del segundo tiempo. 75 minutos para tener una jugada de peligro, terminas perdiendo tu partido 2 a 0. Yo creo que el técnico, bueno, para qué hablar de los hinchas también, que quedaron bastante decepcionados con la forma en la cual se afrontó el partido y el resultado final. Además, nos preguntaban el fin de semana durante la transmisión, ¿por qué no fue titular Sebastián Díaz, que fue de gran cometido en condición de local ante Rangers? Entiendo que el jugador, en el último entrenamiento, sufrió una lesión, podría haber sido quizás esguiense de tobillo, y por eso el técnico decidió sacarlo de la oncena titular, Hugo Vilches lo tenía en la oncena titular, pero producto de este infortunio, en el último entrenamiento, se decide dejarlo fuera del banco y ser evaluado hasta minutos antes de que comenzara el partido. De hecho, por ejemplo, ahí hay otra situación que ocurre y que se provoca en el postpartido. Claro. Hugo Vilches, se atendía no estaba para jugar, pero si el jugador no estaba para jugar, ¿por qué fue tu primer cambio? El jugador ingresó a 29 minutos. ¿Dónde está la realidad entre lo que dices y en lo que haces? Lo que haces, claro. No sé, creo yo ahí también se termina cometiendo un error por parte del técnico, porque en definitiva, si el jugador no estaba para jugar, ni siquiera debería haber ido citado, por ejemplo, debería haber optado por otro jugador. Fue en un entrenamiento que se dio en Santiago, en todo caso. Se dio en la región metropolitana. Sebastián Díaz había viajado y estaban evaluando llamar a algún jugador de emergencia para que viajara durante la mañana del sábado hasta la concentración en la región metropolitana y después ser convocado por Hugo Vilches. No ocurrió así. En definitiva, se quedaron con Sebastián Díaz, que al parecer no era tan grave. Fue la precaución por parte del momento y además la lesión o este roce fue en el mismo pie donde salió lesionado en aquel partido en Valparaíso con Santiago Wanderers, que lo dejó fuera bastante tiempo. De hecho, ese partido después volvió a jugar contra Huachipato. El partido de vuelta. Estamos hablando de principios de marzo para recién en julio. Principio de julio. O sea, fueron cuatro meses. Porque recordá que con la lesión de Santiago Wanderers estuvo fuera más o menos un mes, un mes y medio, después vuelve a recaer en otra lesión que lo terminó dejando fuera. Pero bueno, forma parte un poco de esta situación que tiene Deportes de Mugui y que esperemos que rápidamente pueda dar vuelta a la página sin perjuicio del análisis que podemos hacer tanto hoy día como a la noche sobre el partido que terminó dejando atrás Deportes de Mugui frente a Magallanes. Ya el partido contra Wanderers termina siendo nuevamente y sobre todo un equipo que se encuentra tan herido como Wanderers que viene de tres partidos consecutivos perdiendo. Era el gran candidato en su momento. Ahora se ha ido quedando poco a poco. Habrá que observar en definitiva si es que Deportes de Mugui nuevamente puede lograr encajarle otra derrota consecutiva a Wanderers o de buena manera Wanderers dar la sorpresa y creo yo también ahí no sé si hacer tambalear a la banca de Temuco no sé hasta qué punto porque realmente está tan cercano está tan estrecho el torneo que gana dos partidos y te vuelves a meter. Exacto. Ahora Temuco ya ha dispuesto venta de entradas los precios van desde los 3.000 hasta los 9.000 pesos 3.000 la galería 6.000 tribuna Andes 9.000 pesos lo que es tribuna Pacífico niños hasta 12 años van a ingresar el sábado absolutamente gratis por la celebración obviamente de nuestro día el día del niño de nosotros de nosotros nosotros somos los niños de Ufro Deporte los padres están allá en La Branza ¿Nos ponemos los audífonos? Sí porque está por comenzar la presentación de Hugo Droguet y estamos en contacto telefónico con Juan Pedro Peña y Fabián Aguirre desde el complejo M11 en La Branza ¿Cómo estás JP? Fabián buenas tardes Aquí estamos junto a Fabián Raúl Francisco audiencia de Ufro Deportes efectivamente en este momento está Marcelo Salas el presidente de Deporte Temuco el representante de Hugo Droguet Ernesto Carrasco por supuesto el futbolista también está el encargado de la comisión fútbol Rosenberg Salas y el gerente general del club de deporte de Temuco Fernando Navarrete concurría a la conferencia de prensa en el momento justo en que iba a ingresar Hugo Droguet que de hecho ingresó el máximo dirigente del club comenzó a llover acá en el complejo estamos con Fabián Aguirre yo creo que vamos a acercar el teléfono en estos momentos porque ya comienza la presentación así que acercamos los equipos para poder también escuchar las primeras palabras de Hugo Droguet y también del presidente de la institución quedamos con el audio oficial de César Lobos en este momento en la presentación los primeros en sus primeros albores como futbolista profesional me refiero a Hugo Droguet y Ocares que está de vuelta y le va a hablar en veanía y para eso hoy nos acompaña de izquierda a derecha está su representante don Ernesto Carrasco nuestro presidente José Marcelo Salas está Hugo Droguet y Ocares nuestro vicepresidente don Rosenberg Salas y nuestro gerente general don Fernando Navarrete don Fernando somos sus deportes en esta transmisión conferencia de prensa presentación oficial de Hugo Droguet como bien dice don César Lobos hoy es un día muy importante para la institución regresa Hugo Hugo bienvenido a tu casa creo que soy la voz también de alguna de nuestras listas estamos muy contentos de poder recibir nuevamente a Hugo en esta institución y esperamos que el día de hoy te pongas la camiseta para no sacarla nunca más y que estampada y grabada el número 10 en sus tablas así que bienvenido a esta institución el concepto de Fernando Navarrete se confirma que es la número 10 la que iba a ocupar se sabía que era la numeración que iba a tener precisamente Hugo Droguet y con la disculpa de los colegas pero aquí va a hablar el matador el presidente agradecer la disposición y que estén acá ustedes en este día importante como lo ha dicho a ustedes a Fernando y lo pensamos todos la verdad que tener a Hugo el día de hoy acá para nosotros es muy importante para nosotros como directivos para nosotros como hincha del club para nosotros como que crecimos y también compartimos la cancha en un momento con Hugo en lo personal estoy muy contento de haber de completar el día de hoy su vuelta al club su vuelta a su casa con su gente con su familia que está acá agradecer acá en vivo delante de ustedes a Ernesto que es una gran tarea la hicimos con juntos pero bueno él está más en terreno agradecer a Hugo también personalmente como se lo dije hace un par de días ya la disposición que tuve en todo momento a poner también de su parte para poder estar el día de hoy acá no fue un tema fácil pasamos por momentos muy cercanos yo soy muy lejos pero contento que hoy está acá así que darte la bienvenida Hugo que te vaya muy bien mucho éxito no vamos a meter ninguna presión de la que ya he tenido siempre en tu carrera solamente que te sientas bien como te dije un momento te vamos a dar todo necesario para que puedas desenvolverte como siempre lo has hecho y cuenta con nosotros para que eso sea así que bienvenido feliz de estar acá y que nos vaya muy bien somos un club de deportes conceptos de Marcelo Salas el presidente del club de deportes te mando con la bienvenida a Hugo Droguet se le solicitan a los colegas precisamente las primeras consultas para el jugador que está 30 metros no más de un metro y medio estamos a la espera de la primera consulta que se hace en esta conferencia de prensa presentación de Hugo Droguet con la camiseta del cuadro de verde la 10 va a utilizar el ex volante de la universidad de Concepción aquí está Hugo Droguet en mis últimos años se han dado cosas que uno siempre quisiera poder volver a instituciones que me dio en el puntapié inicial en mi carrera Deportes Temuco en su momento Universidad de Concepción y mi vuelta a la Universidad de Concepción fue exitosa y ahora acá en Deportes Temuco espero que que no sea de otra manera más porque como lo dije el otro día ya esta va a ser mi última camiseta volví a casa así que nada esperar de que las cosas salgan de la manera que lo venía haciendo estamos estamos bien ya para firmar el contrato y ponerme a disposición del cuerpo técnico estamos en la conferencia de prensa de la presentación oficial de Hugo Droguet concurrida conferencia de prensa junto con está lloviendo absolutamente intensa la lluvia que cae en el complejo albiverde por suerte se instaló una especie de lona y ahora va a hablar Ernesto Carrasco el presidente que vivo presidente el representante del jugador Hugo Droguet solamente destacar que creo que todo el mundo lo sabe esto fue muy difícil en comienzo tratamos de colocar todo lo que estaba en nuestro poder Marcelo estuvimos hablábamos no sé 15 veces 20 veces en el día esto se fue un punto muerto y así como él dice que yo fui uno de los grandes gestores yo no habría hecho nada sin la voluntad de Hugo y tampoco sin la voluntad de Marcelo yo creo que hoy día sinceramente yo soy un hombre grande ya tengo 56 años no tengo que edular a nadie soy grande y las cosas por su nombre yo creo que hoy día Marcelo le está dando una gran alegría a la ciudadanía a los hinchas al club así que la verdad Marcelo te quiero agradecer porque el esfuerzo fue grande tú sabes cuánto sufrimos porque había noches que a las 2 o 3 de la mañana nos llamábamos la cosa se moría al otro día a las 8 y media como que resucitaba pero finalmente todos colocamos un granito de arena pero les digo sinceramente gracias Marcelo y que lindo lo que le estás regalando a tu club a tus colores y bueno la verdad de todo esto acá fue Hugo y Hugo también fue un factor más que importante porque fue finalmente el que dijo ¿sabes qué? hagamos esto y le damos para adelante y finalmente gracias a Dios estamos acá muchas gracias conceptos de Ernesto Carrasco el representante de Hugo Roquette un jugador que está siendo representado con algún tipo de incomodidad lógico en esta presentación pero bueno aquí estamos trabajando para Ufro Deportes estamos en el ámbito de las preguntas de las consultas de los colegas escuchamos aquello y por supuesto más bien por lo que estoy coligiendo se está manifestando el tema emocional ¿no? ¿para cuánto va a responder en el terreno de juego a toda la expectativa que se ha generado con la llegada de Hugo Roquette 36 años 13 camisetas vuelve a vestir a una de ellas precisamente la de Deportes de Mundo temporada 2002 temporada 2003 más que pregunta es una exposición de el colega y que tiene que ver más bien con el aspecto de la presión que tiene un tema lo tengo demasiado claro por ende es que he decidido volver yo soy de esta ciudad yo vivo en esta ciudad entonces el hecho de ir en esta ciudad ya tiene una responsabilidad y ahora mucho más al formar nuevamente parte del club así que eso lo tengo súper claro soy bastante grande yo sé que haciendo lo mío las cosas van a funcionar tanto para mí en lo personal como para el club para para el equipo así que esperemos de que de que las cosas empiecen a a rodar en todo el sentido así que nada por ende es que estamos acá si si no nadie nos hubiera puesto de su parte para que esto se diera así que en ese sentido estamos todos claros de lo que tenemos que hacer yo particularmente es lo que me corresponde que entrenarme de buena manera y poder hacerlo bien fin de semana fin de semana más consultas para Hugo Droguet en esta conferencia de prensa Ernesto Carrasco representante Marcelo Salas el presidente Hugo Droguet también está Rosenberg Salas le preguntan por el nivel de fichaje de jugadores que tiene Deportes de Mugo si es que es candidato firme al ascenso se le pregunta al surdo volante ahora de Deportes de Mugo a partir de hoy día la presentación oficial somos surdo deportes lo que el presidente y el cuerpo técnico buscaron hacer un equipo fuerte en este momento me integro yo así que yo aportaré mi granito de arena para que día a día el equipo vaya creciendo en todos los sentidos en este momento están en zona de de arriba así que esperemos ir sumando los puntos que nos permitan en algún momento soñar con con la vuelta a primera división ese también es un desafío que uno tiene hoy en día y esperemos cumplirlo en diciembre fría y lluviosa jornada pregunto Fabián Aguirre César Hugo buenas tardes bienvenido ahora las tres y media entrena el plantel ya puedes sumarte a las prácticas si puedes estar en condiciones de jugar el fin de semana frente a Wander gracias parece que tengo que entrenar si yo venía entrenando no dejé de entrenar nunca porque en ningún momento yo estaba sin tú al contrario volvía con la Universidad de Concepción me entrené igual que los compañeros que tenía anteriormente de hecho hoy día también no es por vender humo pero a las 9 de la mañana fui al gimnasio un ratito para para mover las piernas porque tengo mucha ansia o sea de hecho estaba entrenando entonces en estos días no pude entrenar con un plantel en sí me tuve que mover solo porque ya se había dado el tema de mi finiquito con la Universidad de Concepción así que me tuve que mover solo ya hoy por ende que estamos acá a disposición del cuerpo técnico le puedo preguntar Hugo solo consultarte te escuchamos en la semana pasada en relación a alguna molestia con el tono que tuvo la comunicación de la U de Concepción si nos podías detallar un poquito aquello por favor la verdad que ya no tiene sentido ya lo dije en su momento el tema de una u otra manera lo tendrán que aclarar ellos yo ya las personas que a mi me interesaba que lo supieran que eran mis compañeros y el cuerpo técnico lo saben sobre manera como sucedieron las cosas así que yo ya enfocarme en lo que reporte este muco y para eso estamos acá ya no no vale la pena seguir hablando de otras cosas ellos se entendieron si me refiero al técnico y los jugadores yo creo que sí la conferencia de prensa de Hugo Troquet acá en el complejo Albiverde en el Camino Labranza de hecho apuran un poquito el proceso porque le van a hacer la ceremonia de entrega de camiseta y apuran el proceso porque lo preguntó Fabián ¿no? va a entrenar ahora a las tres y media con el plantel titular del cuadro de deporte de este muco todo muy frío mucha lluvia y la lluvia empezó Fabián justo cuando llegó cuando llegaste tú la verdad y que obviamente llegaste sin parca así que ahora comienza ahí está la firma ¿no? la firma del del contrato después a la noche vamos a tener las imágenes para nuestro programa de las 20 horas así vamos a tener las imágenes en estos momentos se dan la mano Marcelo Salas con Hugo Droquet el abrazo de rigor y en estos momentos ya le entrega la camiseta Albiverde la número 10 de Hugo Droquet con la lectura ¿no qué tal? sí claro le queda bien la camiseta él dijo cómo me queda la camiseta le queda bien así que la foto la imagen el aplauso de rigor y un momento que ojalá sea el comienzo de este plantel para poder llegar a la primera división ahora le entrega en el balón además no va a ser una presentación en todo caso con el dominio de pelota y cosas por el estilo porque en estos momentos acá se la están tirando con balde sí aunque se hubiese preparado alguno podría ser crítico y decir era bueno para que dominara no era posible estaba lloviendo copiosamente acá en el sector de camino labranza en el complejo del cuadro de deportes temuco firmado ya el contrato ya es jugador de deportes temuco otra vez como el 2002 2003 hubo droguet acaba de hacer la firma también el presidente del club de deportes temuco hay abrazos cariñosos si ya se enfoca de hecho hubo droguet pasando por acá por nuestro lado pero se va a camarines definitivamente va a haber ronda de consultas para José Marcelo Salas el presidente del cuadro de deportes temuco nosotros nos instalamos dentro de las posibilidades que tenemos acá pero con la disposición de todo el mundo aquí estamos concurrido conferencia de prensa escuchamos consultas para el matador la perspectiva para la segunda rueda conceptos de Marcelo Salas somos sus deportes desde el complejo de deportes temuco camino labranza con mucho optimismo nosotros estábamos hace rato ya tratando de estábamos tratando de concretar el tema de Hugo sobre todo que es lo que habíamos hablado con el cuerpo técnico y lo que habíamos conversado que necesitábamos un delantero llegó bastón y medio campista para no para no encasillarlo en un gancho volante un medio campista como es Hugo que que su nombre siempre fue el que el que hicimos de un principio sabíamos que era difícil pero ya la historia la conocemos hoy la conversamos en el fondo ya está acá importante el esfuerzo de todo como le dije antes y y con mucho clima muy confiado en el plantel que tenemos muy confiado en el aporte que puede que puede dar Hugo que por lo mismo apuntamos tanto a él porque creemos que puede ser un factor muy importante en nuestro plantel en todo sentido y así que con mucha confianza en lo que viene nuestras trece fechas restantes ojalá poder disputar el ascenso palmo a palmo y confiando como dije antes en todo Fabián Aguirre por favor gracias va a preguntar Fabián Aguirre acá en la conferencia de prensa estamos con el presidente del club de Porta Estebuco Marcelo Salas Hugo Droguet ya fue presentado Marcelo ¿cuál es la extensión del contrato de Hugo Droguet en esta segunda etapa para ver el club? Hugo tiene esta el contrato es hasta diciembre que para diciembre en dos mil veintiuno son dos años y medio son tres o cuatro meses más dos años y más don Rubén su hijo por favor Marcelo ¿cómo estás? Buenos días los conceptos del presidente de Porta Estebuco que está respondiendo inquietudes de la prensa nosotros estamos acá somos UFO Deportes ya fue presentado se faga marines de hecho a vestirse de corto Hugo Droguet con la camiseta número 10 consultas para el presidente se conceptualiza la irregularidad del torneo y apuntando a lo que está haciendo la campaña está en el tercer lugar de Porta Estebuco de principio a fin de acuerdo con tu pregunta es un torneo muy irregular pero aún así estamos ahí a tres o cuatro puntos que hace un par de fechas atrás no se pensaba sería más difícil y llegamos a un punto y si no hubiéramos tenido este transfer que tuvimos con Mara Llanes quizás estaríamos más tranquilos pero así como ha sido regular es importante que nosotros retomemos la regularidad y los resultados de los últimos partidos de la primera rueda sobre todo y así poder meternos a vio sabemos que realmente no solamente el torneo primera vez sino que también el torneo primera vez ha sido muy irregular entonces un equipo toma el plan con un par de partidos seguidos con buenos resultados te metes arriba o te escapa un poquito así que como dije antes confiado y esperanzado en que salga todo bien creo que tenemos un plantel muy bueno y con la llegada de Hugo obviamente esperemos que nos dé ese plus que quizás todos estaban pensando en afaltada así como también lo pensábamos nosotros igual por él nuestro objetivo era Hugo y como dijimos antes agradeciendo a toda la gente que participó estamos contentos que llegó esperemos que pueda hacerlo con lo que está acostumbrado de él y como venía jugando aclarando que él estaba entrenado 100% solamente faltó en los últimos dos días que no estuvo con el plantel porque firmó el finiquito pero en la semana él estaba considerado incluso para jugar ustedes lo saben así que él está en plenas condiciones como para entrenarse el día de entrenamiento normal y si Hugo así lo quiere y esperemos que sea así en fin de semana ya esté a disposición así estamos muy muy tranquilos estamos en la conferencia de prensa de presentación oficial de Hugo Droget jugador que ya no está acá porque se fue a vestir para la práctica de enseguida tres y media dirige la práctica Hugo Gilches estamos con los conceptos del presidente del club de deportes de este grupo Marcelo Salas hay consultas si es que se cierra con la contratación de Hugo Droget el tema de fichaje para este segundo semestre y vienen los conceptos la responsabilidad Hugo la tiene desde el principio desde que se formó el club porque nuestro objetivo siempre fue disputar el ascenso y la responsabilidad la tiene desde el principio no solamente ahora con la llegada de Hugo Droget después de que me dijiste si creo que que el mejor plantel eso va a quedar demostrado solamente los resultados de repente el ascenso que tuvimos nosotros era una planilla medianas y logramos el ascenso compitiendo con planillas del doble nuestro en cuanto a lo económico y subimos nosotros así que va a depender del resultado que tenga en la parte deportiva del nivel que muestran los jugadores cuerpo técnico y todo en cuanto a los partidos más allá de los nombres creo que eso queda afuera hoy obviamente tenemos nombres importantes mucha experiencia y más otros con experiencia en primera vez también y jugadores del club pero todo eso lo personal queda afuera si no se dan los resultados dan lo mismo el mejor plantel lo mejor plantel cada vez mandan los resultados ¿cuál Pedro Peña? ah se cierra perdón se cierra si a no ser que pasa alguna cosa extraña se está cerrando ya que la en conversación con Hugo y todo el cuerpo técnico y todo el sector que corresponde a los análisis futbolísticos se definió a principio bueno al término de la primera rueda y por dos jugadores que son los dos jugadores que ya están acá en ese sentido estamos tranquilos Marcelo tú sabes que el plantel se sabe que es numeroso ¿no? y que tiene calidad pero ha habido cierta preocupación por el factor lesiones no sé si para ustedes como dirigente ha sido factor lo has conversado con Hugo y por dónde han dado la explicación en ese sentido no, es que al final han sido todos temas futbolísticos si lo hemos hablado lo hemos conversado que también se ocupa y por lo mismo eso nos pasó el año pasado también y por lo mismo este año optamos por tener un plantel más amplio porque habíamos tenido muchas lesiones y en un momento nos condicionó y este año también nos condicionó sobre todo en medio campo pero ahí aparecieron los otros jugadores que estaban digamos con menos opciones de jugar y también rindieron muy bien en su momento pero sí, obviamente siempre se preocupa tener muchos lesionados ya se conversó con el cuerpo técnico le hablamos y las cargas han sido las normales y han sido solo temas digamos infortunios sobre todo en cuanto a los entrenamientos pero el resto va todo bien el caso del Seda Pinto puede ser un poco distinto por su historial de lesiones de Marcelo sí, eso es distinto lo que sea venía con sus problemas fue lo que se conversó en el inicio con Hugo cuando él lo pide que lo fichemos pero también sabíamos que podíamos tener ese problema y es lamentable porque bueno Sebastián tenía mucha confianza en cuanto a sus condiciones pero ha tenido problemas que son innegables y hay que afrontarlos pero por lo mismo como te digo hemos tenido tratamos de tener un plantel un poquito más numeroso por esas mismas cosas que podían pasar ¿te sorprendió que el Celerino se haya lesionado a vosotros? siempre sorprendió que el jugador se lesiona el otro día también estuvimos nerviosos por el Seba Díaz el Seba Díaz jugó no ha jugado ha jugado dos partidos en el año y el otro día el Troyes es un gran partido y después con molestia no pudo jugar el partido completo ahora en Magallanes entonces yo sé que a ustedes les gusta el tema de los refuerzos pero también hay muchos jugadores acá en casa que han tenido una continuidad en el caso C en el caso de Zamorano que son jugadores que nos fuimos contamos y quizás con los titulares y también buenas selecciones por temas musculares entonces el Seba Pinto dejamos parte porque es un tema que viene con un dilema de arrastre pero el resto han sido todos normales pero usted habla solamente de la gente que llega también los que están acá también han tenido problemas Conferencia de prensa con Marcelo Salas el presidente del Club Deporte de Tumbo con el contexto de la presentación de Hugo Droyet que ya fue presentado firmó su contrato y hay más consultas para el timonel para el mandamás del conjunto oliverde acá en el complejo Labranza somos UFO Deportes transmitiendo en vivo y en directo junto a Fabián Aguirre Juan Pedro Peña y aquí estamos escuchando al timonel del conjunto oliverde timonel de cuadro histórico fría jornada lluviosa por lo demás escuchamos a Salas Marcelo bueno si eso siempre preocupa y todos los años porque como lo dije hace un ratito con un equipo más regular es el que generalmente saca ventajas pero hoy estamos hablando acá de Deporte de Tumbo estamos hablando de los puntos que sobre todo que perdimos el fin de semana pero Wander también perdió dos partidos seguidos Cobreloa también perdió la semana pasada todos los clubes hemos demostrado un poco ese problema y por lo mismo está la tabla tan cerrada en ese sentido nosotros tenemos que ajustar nada más un poquito más de detalles y poder digamos mantener una regularidad como dije antes que permita estar peleando en los primeros lugares como estamos ahora pero como he tenido ha sido una tónica de todos los equipos y quizás en su momento nosotros tuvimos un momento muy bajo a inicio y mediana primera rueda y nos permitió mantenernos cerca a pesar que en un momento estuvimos a 7 puntos y ya estamos en los primeros lugares entonces el campeonato es largo por eso hay que mantener tranquilidad pero sí obviamente ahora segunda rueda ya tenemos que ir con todo digamos tratar de cometer los menos errores posibles ha conversado con el cuerpo con los jugadores los jugadores también tienen que meter 100% a lo que es su pega su entrenamiento su partido ojalá cuidarse al máximo y así poder tener rendimiento mejorar los rendimientos que han tenido hasta ahora no solamente ganar o no conformarse con un empate o perder un partido y no pasa nada tienen que estar de cabeza todos y realmente sienten estos objetivos y realmente sienten el respeto hacia la gente el temunco y es a nosotros que le damos todo y que tienen que meterse con poco 100% para poder mejorar en todo el sentido ¿tenguna duda muchachos? ¿tú sabes que de alguna manera es símbolo de acá de este mundo podría pensar ya sabemos que ahora no pero para la próxima temporada un Cristian Canío por ejemplo que sabemos tú has tenido alguna intención de otra vez contar con él bueno ustedes saben no he tenido intención pero él dice que está bien allá ya no depende de nosotros nosotros que le hemos contado con Cristian yo hablé un par de veces durante este año durante este pero él estaba en el que había la opción de estar en primera y seguir en Coquimbo por eso él no está el día de hoy acá ha sido espectacular que le ha llegado pero no se dio no sé ahí veremos más adelante si se puede o no se puede yo creo que el fútbol es por el momento lo mismo de Hugo Hugo creo que el esfuerzo que estamos haciendo nosotros porque creemos firmemente que hoy es el momento para que llegara Hugo para darnos el plus quizás en diciembre también pero no tanto como ahora pienso en lo personal por lo que nos falta vivir en el plantel pero después veremos qué pasa con el resto ahora debería hay que preocuparse y apoyar a la gente que está acá y no la gente que no está Marcelo Salas el presidente del cuadro de Deporte de Temuco en conferencia de prensa fría jornada lluviosa jornada junto a Fabián Aguirre hay ahí abrazo un abrazo que corona lo que tuvieron que negociar bastante ¿no? hablo de Salas y Ernesto Carrasco el dirigente máximo dirigente de Deporte de Temuco y el representante del jugador está Claudia Salas por acá saludamos a don Ernesto firma como siempre autógrafos Marcelo Salas Marcelo solo le vamos a preguntar una cosa más más anecdótica porque justo estuvimos viendo muchachos Raúl Francisco Fabián imágenes que se me miró a la mente debe ser el último no sé si fue el último partido oficial pero que tuvo una notable participación Marcelo Salas en ese partido de empate 2 a 2 en Montevideo contra Uruguay y estaba Hugo Roquette jugando ese partido y estaba Marcelo Salas en cancha que Salas fue el que hizo los dos goles iba a hacerle algún tipo de referencia a Salas pero dijo ya hablé de todo lo que tuve que hablar así que ahí está Fabián Sí, la verdad es que habían hartas cosas más que preguntarle y que conversar con el presidente de la institución yo tenía la verdad la intención de que ratificara lo que era un rumor sobre la extensión del contrato de Droguet porque hay que confiar en que Droguet va a tener una campaña que sea muy positiva a lo largo de todo este tiempo pero hay que también decir que cuando esté terminando el contrato de Droguet el jugador va a tener 39 años y 3 meses entonces ojalá que nos selecione ojalá que tenga un pasar por que solamente sea beneficioso para el club y también para él y que nos permita llegar a la primera división y después aspirar a algo grande en términos de la primera porque no dar de nuevo el salto internacional así que es una es una buena noticia definitiva la llegada de Droguet y ojalá además ya el sábado después de lo que mostró el equipo además frente a Magallanes creo que es evidente que en estos momentos no solo el tema de Droguet es la presentación acá sino que hace falta en cancha hace falta en cancha sin lugar a dudas un volante creativo ahora para ver si es que el partido fue el peor de todos el mostrado el día sábado lo discutiremos lo conversaremos con toda seguridad en la noche lo vamos a discutir en la noche en nuestro programa en el horario prime vamos hoy día a las 20 horas así que allí vamos a estar con la segunda parte ahora nos quedan unos minutos más ¿te parece Juan Pedro? y le decimos también allá a nuestros compañeros que están en los estudios de Ufro Radio que hagamos un corte y ya estamos de regreso acá porque la verdad es que justo cuando comenzó la conferencia comenzó la lluvia y fue muy intensa tuvimos que guarecernos bajo la pequeña carpa que se había instalado la idea era hacer algo lindo menos mal que había carpas la idea era hacer algo lindo y lo hicieron hacer acá en la cancha y no hacerlo arriba en el segundo piso de las instalaciones pero la verdad es que el día de hoy la lluvia jugó una muy mala pasada pero bueno al final lo importante es que se hizo ¿te parece? vamos a hacer un corte Raúl, Pancho ustedes allá en los estudios hacemos un corte y ya estamos de regreso acá con lo último en M11 sí ya vamos a estar de regreso con Fabián y JP y también recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de la whatsapp el más 569-7141-5007 hacemos un breve alto y ya estamos de vuelta ahondando en los detalles de la presentación de Hugo Droguet las palabras de Marcelo Salas y también leyendo sus mensajes somos la innovación en el área jurídica y empresarial del sur de Chile formamos profesionales con ética y responsabilidad social para responder a las necesidades locales y globales somos tradición y cambio somos la facultad de ciencias jurídicas y empresariales de la Universidad de la Frontera nos apasiona recuperar la salud bucal de las personas lo hacemos con el conocimiento experto de nuestros académicos y el entusiasmo de nuestros estudiantes somos la clínica odontológica de la Universidad de la Frontera calidad y confianza para las sonrisas de la Araucanía Clínica CODA ubicada en Mont 112 Tebuco mantiene sus puertas abiertas para atención e inscripciones El Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel de la Universidad de la Frontera cuenta con acreditación institucional con 11 carreras técnicas de nivel superior con alta empleabilidad estrechamente vinculadas con el mundo laboral y el sector productivo de la región y el país estudia con nosotros en Temuco y Angol ven al Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel de la Universidad de la Frontera Somos el CFT de la UFRO Cuando quieras participar WhatsApp UFRO Radio más 56 9 71 41 50 07 Ahora cuando quieras estamos a tu servicio WhatsApp UFRO Radio más 56 9 71 41 50 07 UFRO Radio Más cerca de ustedes Muy bien ya estamos de regreso con más UFRO Deportes recordemos que estuvimos en el primer bloque con la presentación de Hugo Droguet que oficialmente ya es albiverde dos años y medio así lo confirmó Marcelo Salas la extensión del contrato del volante ex Universidad de Concepción Universidad de Chile estuvo en el Atlas en México Deporte de Santo Fagasta en el Cruz Azul larga trayectoria y que debutó precisamente acá en Deporte de Temuco venía a préstamo de la Católica aquel 2002 Vamos con un par de mensajes Hola me preocupan los minutos de los sub 20 Arias es pésimo jugador necesitamos otro algún volante y tener delantero de calidad lo dicen los hinchas más mensajes Hola saluden por favor a mi esposo Alfredo Espinosa fiel hincha de Temuquito Amado ayer cumplió 50 años pues bien vaya el saludo para él más mensajes este es largo teniendo un plantel numeroso quizás más cantidad que calidad es terquedad de insistir con jugadores de bajo rendimiento como Águila Chori unábalos que nunca ha marcado diferencias y este año es un fantasma ejecuta pelotas quietas que con nulos resultados Vivero no sube pero es seguro y rendidor como lateral o central como enganche o fuente o un 4-4-2 terquedad total más mensajes buenas tardes me parece que el gran error de Vilches es no tener fondo de juego considerando que vamos en la fecha 16 pero hay que ser justo en la crítica si Seba Díaz no estaba para jugar 90 y juega 30 eso lo hacen todos los técnicos la gancha era un desastre y eso también justifica el porqué se jugó tan mal esperar que las individualidades sigan salvando al DT mientras no aparezca el funcionamiento saludos otro mensaje hola buenas tardes que se sabe de los perdón no esto es de otro programa información de de Temuco de la ciudad hola Jorge de Temuco no es que esté molesto por el partido ya que con Magallanes pero si no se concentran de aquí en adelante nada servirá la gran bienvenida de Hugo al equipo el tiempo pasa rápido y solo deseo a mi Deportes de Temuco en primera división gracias otro mensaje bienvenido Hugo Droguet se perdió una final que no se debió perder quedan 13 finales más ojalá con un DT no tan ratón bigote verde cara se quedó atornillado el césped cabezazo de Magallanes y sería todo derrota a ver aquí hola Hugo Droguet es un tremendo jugador sin duda será un aporte lo que preocupa es lo que hace el DT creo que no sabe jugar al ajedrez bueno de de arma de fútbol no pero se entiende debe ser una estrategia se entiende ¿podrá jugar Droguet frente a Wonders? lo pregunto por su pase salud yo tengo entendido que el jugador bueno hoy día firmó contrato debiera ser habilitado esta semana ante la NFB y dependerá del trámite burocrático si es que el jugador puede estar o no frente a frente a Santiago Wonders el sábado vamos con el último bueno dando las gracias por el saludo al cumpleaños que dimos la última Arias es un buen jugador siempre responde y con él en cancha el equipo anda mejor algunos hinchas no saben mucho opiniones de los hinchas volvamos al complejo vamos con Fabiana Aguirre y Juan Pedro Peña en vivo y en directo desde el complejo M11 camino a Labranza si con mucho frío muchachos ahora por suerte en todo caso no está lloviendo porque si llueve y hay frío ahí nos matamos todos y más aún como siempre con la desubicada mía de venir muy desabrigado pero en fin estamos bien Fabián consultando cosas circunstanciales de fútbol por ejemplo la situación de Claudio Zamorano que siempre estamos tan preocupados de él le falta una semana seguro que nos dijo dentro de su tratamiento lo que significa que si todo funciona bien ya podría estar en condiciones la próxima semana y no sé si alcance a llegar para el partido con Valdivia pero ojalá que ya esté en condiciones por lo menos de estar dentro de los citados para el partido con Copiapó el del 24 ¿no es cierto? este sábado con Wonders acá después con Valdivia en Valdivia y después con Copiapó en la región de Atacama eso es lo de Zamorano y también tú estabas consultando sobre lo de Di Benedetto y con respecto al tema tuyo ¿no? y tu eterna relación de odio con el clima el día de hoy te trajo una nueva linda pasada es una linda pasada sí que la sufro solo yo y que a nadie le importa y de hecho lo de Di Benedetto pero forma parte forma parte de lo que es un flodeporte digamos es nuestra historia lo de Di Benedetto todavía no podemos confirmar exactamente qué le ocurrió pero es un malestar físico algo así como mareos algo así como un malestar estomacal por un lado el caso Di Benedetto por otro vimos a Reiner Castro el venezolano que lo vimos muy como diría mi abuelita ¿no? muy cotipado estaba afectado con mucho romadizo lo que de alguna manera uno entiende y en perspectiva hecha pie atrás reedición al partido del día sábado Reiner Castro tuvo un muy buen rendimiento quizás relacionémoslo con lo que dijo el propio Gubilche ¿no? con ese estado gripal lo mismo que lo recalcó el propio Marcelo Zalas presidente del club la situación del Ceba Díaz con un problema al tobillo situaciones que van mermando una plantilla en un rendimiento ¿tobillo o fue un golpe en la pantorrilla? entiendo que lo segundo lo segundo bueno lo cierto es que ya se hizo la presentación y ahora tenemos que meternos en la cancha ¿no? porque lo ocurrido el sábado idealmente no puede volver a ocurrir Deportes Temuco el sábado con Magallanes jugó muy mal muy mal la verdad es que creo que hizo prácticamente todo mal de hecho para todos aquellos que no creían así como no o lo que dijo Viches al final lo que habían tenido muchas oportunidades de gol al final del partido bueno ¿viste el resumen? fueron tres sí pero de las tres fueron tres claritas de un cuento vídeo yo diría una muchacho fueron muchas oportunidades sí tú dices una eres todavía más mezquino tú Francisco yo de verdad que conté tres yo digo la de Ábalos la de Ábalos el segundo tiempo y sería todo vamos a verlo mezquino no 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 pero si te muestro a ver una la de Reiner Castro dos la de Ábalos por izquierda y tres se me queda una la que es el Espinoza abajo las tres tres claritas Francisco la de Castro tuviese el primer tiempo cuando elude de Espinoza sí claro queda pasado queda sin ángulo todo lo que tú quieras pero es una posibilidad o sea pero comparto contigo Francisco un acercamiento yo creo que yo creo que Peña está siendo un poco más generoso pero la verdad es que no califica como oportunidad de gol pero fue muy poco muy poco y el tema que nos dejó muy preocupados es que lo vamos a profundizar en nuestro bufro de puertas de las ocho de la noche así que para toda la gente que a las ocho se conecte con nosotros que nos escriban al WhatsApp que nos escriban a través de Facebook Live porque hubo muchas cosas que nos dejó el partido y que obviamente a esta hora la noticia era la presentación de Droguet y que después a la noche vamos a poder tener un análisis mucho más completo de lo que fue la derrota frente a Magallanes y de lo que se viene porque hasta la misma hora además va a estar jugando Rangers con Santa Cruz y hay que pensar en la próxima fecha Pancho, Raúl nosotros ahora yo creo que sí directamente ya Juan Pedro vamos a apelar a la hospitalidad del club lo que significa ríete pero a lo mejor se lo podemos pedir a Claudia Salas que está acá cerca de nuestro y para ver si pedimos un cafecito un cafecito porque estamos ya cerca de las tres y la verdad es que acá el frío es intenso el viento está muy helado y vamos a quedarnos a ver a lo mejor si nos quedamos a ver un ratito la práctica de hecho nos vamos a quedar muchachos acá en el complejo la verdad es que hay una sobrepoblación de vehículos le cuento así como dato anecdótico a la gente quien está en la sintonía de UFO Deportes y a ustedes muchachos sobrepoblación de vehículos ustedes saben que prácticamente todos los jugadores llegan en su vehículo nosotros nos aprovechamos del caos y metimos el nuestro para acá y que por supuesto generamos el taco respectivo pero bueno como se nos permitió nosotros la aprovechamos y lo que iba a apuntar es a modo de solo enunciado Fabián Francisco Raúl amigos y amigas de UFO Deportes te imaginas jugando de titular el sábado frente a Wander a Hugo Drogue sí Pancho yo creo que va netamente si el jugador está habilitado para jugar si lo inscriben yo creo que sí no pero pero más allá de eso siempre tan leguleyo vamos a la cancha viejo si nos vamos a la cancha yo digo sí démosle como que está inscrito sí sí ¿te lo imaginas de titular en la jornada del sábado? sí yo creo que sí yo digo que va citado va citado pero no sé si va titular al tiro no lo sé ahí quedó en duda yo creo que no a diferencia de ustedes siempre para marcar diferencia el debate de un juego de deporte que siempre se tiene que dar ahora lo importante es que ya está acá ya se usa la camiseta y si no es con Wonders este fin de semana ya va a estar con Valdivia ojo no sé cómo va a estar esa cancha pero ya tiene que estar a disposición reitero el concepto en la noche lo vamos a analizar un poco más en profundidad para toda la gente que vio las imágenes pero el partido con Magallanes derechamente en algunos minutos dolieron los ojos y eso con este plantel de alguna manera también siento que Salas en una parte en una de las respuestas que creo que te la dio una de las preguntas que tú hiciste le metió presión al plantel o sea aquí hay que empezar lo dijo y de hecho golpeó la mesa en un minuto así que ya lo dejó bastante caro Marcelo apuntó a los jugadores más que incluso el propio técnico efectivamente que ellos tienen que asumir asumir tener buenos rendimientos a nivel individual a nivel colectivo y apuntó a todo lo colectivo acá en el complejo ya está prácticamente lista la cancha la nueva cancha de pasto sintético con medidas casi las reglamentarias máximas está arreglándose una segunda que esa es más bien para entrenamiento también de pasto sintético las cosas que uno observa habitualmente cuando viene pero generalmente nosotros las vemos desde afuera y no tan de adentro como estamos ahora yo por motivos laborales hace mucho tiempo que no venía el complejo y debo reconocer que está mucho más hermoseado que las canchas se ven mucho mejor en términos generales se ha notado un avance considerable en términos de lo que se había hecho hace algunos meses acá se nota avance y eso creo que es muy positivo las cosas positivas hay que reconocer evidentemente y rápidamente si me permite Fabián consultarle a Claudia estamos en directo Claudia solo brevemente como te va gusto saludarte somos justo deportes era para preguntarte por el complejo ya está Pichucaluga Pichucaluga como decía un tío mío o casi ¿qué es lo que está faltando? no, está faltando una capa más de caucho para terminar la cancha grande y como tú ves están trabajando el lado al lado y aplicando la arena y yo creo que esta semana depende del tiempo como siempre debería estar ok lo que alguna vez se dijo que pudiese haber ganaderías Claudia ¿eso está dentro del proyecto o lo están analizando? primera vez que lo escucho ¿sí? no, hay ganadería gigante yo te digo suficiente para un estamos privilegiando en este minuto el tener más espacio o sea más cancha de hecho estoy hace un rato atrás estaba midiendo a donde ustedes están estacionados en este minuto de poder hacer otra cancha atrás así que porque la verdad que es lo que lo que requiere son canchas así que estamos viendo la opción de hacer otra cancha más en este sector porque la idea es que no se arriende más canchas municipales por ejemplo más que no se arriende en canchas municipales es poder trabajar en conjunto tres o cuatro aspectos de un viaje poder estar trabajando en el equipo o los chicos en la cancha grande los que no están con complicaciones puedan estar en la cancha al lado y los que están ya con un trabajo específico puedan trabajar en una cancha más chica o sea poder hacer esa triangulación de que todos todos los actores de la 17 por decir algo la 14 de cualquiera de la serie pueden estar trabajando en conjunto y no tengan que dejar de trabajar o trabajar posteriormente y terminan tarde tienen clases entonces es un poco para pedir elegir eso por eso digo que hoy día lo veo medio difícil el tema de la mercadería no es imposible va a depender de los espacios vale muchas gracias que estés bien Claudio Salas integrante de la dirigencia no sabemos del club de deportes de este muco estamos acá en el camino de la lanza junto a Fabiana Aguirre muchachos prácticamente cerrados son las 3 de la tarde así que ya ustedes con el cierre compañeros allá Raúl y Pancho un abrazo grande que esté muy bien muchas gracias y nos vemos a la tarde Pancho sí vamos cerrando ya yo creo como tú lo decías en honor al tiempo así que todo suyo le doy el pase para que haga el gol Raúl ok nosotros recuerden que estaremos desde las 20 horas a través de la señal televisiva 38.1 con un nuevo programa de UFRO Deportes Prime no sé quién siguen la sintonía de UFRO Medios nos reencontramos a contar de las 20 horas chau chau UFRO Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión UFRO Deportes una palabra amable puede calentar tres minutos